Gracias por ver el video. Recorre de la mañana, le damos la bienvenida a... Gracias a... Agua Las Perlitas. La perfección en cada gota. Nosotros siempre, y te lo digo Oscar Picardo aquí presente, esperamos a que Oscar vaya a todos los medios. Y después viene aquí. Y ya que hace su ronda... Hay que venga a la casa. Que venga a su casa. Que regrese a la casa. Que regrese a la casa porque lo que pasa es que mientras la anda divulgando van saliendo otros datos. Es que ya rumiando un poco los datos van saliendo cositas que no dicen otra parte. Exacto. Dejámoslo mejor. Eso. Para el final. Oscar Picardo. Bueno, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria y está detrás, ¿verdad? De las encuestas que realiza la universidad, que son un... A ver, un termómetro de lo que la gente está pensando, de lo que sucede en el país. Sí, las encuestas generan mucho ruido, muchas reacciones. Yo siempre he insistido que son una foto borrosa de la realidad, ¿verdad? Porque una foto clara sería hacer un censo, pero como no podemos, hacemos encuestas, utilizamos una metodología científica que nos permite inferir, que es la opinión de todos los salvadoreños, las medias, las modas, matemáticas, que nos aportan la estadística. Y, digamos, siempre hay temas sensibles, ¿verdad? Hay temas que nos... digamos, que a algunos les cae bien, que a algunos les irrita. Es que si hablas bien de mí, yo te hablo y te digo, mira, Oscar, qué bien, y eso dice la gente. Sí. Pero si sale lo contrario, puchica, Oscar, ¿y por qué dijiste eso? Sí, la encuesta anterior, por ejemplo, la tercera encuesta de humor social, tuvo una pregunta polémica que generó mucho malestar en el oficialismo cuando medimos que la intención de reelección había bajado 15 puntos en relación a la encuesta anterior. Entonces, eso generó muchos ataques, muchas reacciones. Entonces, en esta nueva encuesta se recuperó a 75. Él andaba a 77, bajó a 62, subió a 75. Son temas normales dentro del mundo estadístico. Entonces, ahora ya no hubo tantas reacciones, ¿verdad? A mí me encanta el nombre que les pone a las encuestas, aquí el doctor Picardo. ¿Y entonces la de hoy? Esta se llama, cuatro años de gobierno y perspectivas electorales 2023. Estos son los datos y no se aceptan devoluciones. Sí, siempre intentamos ser creativos con los títulos. Se lo ponemos después que vemos todos los resultados. Y en la anterior se llamaba más optimismo y menos carne y más optimismo. Y esta se llamaba, estos son los datos y no se aceptan devoluciones por dos razones. Una, porque generalmente eso que hablábamos, hay reacciones y se cuestiona la encuestadora, se cuestiona al vocero que soy yo. Pero son los datos, ¿no? No soy yo, no es la UFG, es lo que la gente piensa y nos dice. Entonces, ni modo, tenemos que aceptarlo, nos guste o no nos guste. ¿Cuál es el dato más relevante, el que a ti te ha llamado la atención, el gobierno sale, en términos generales, bastante bien? Bien, bien. Hay dos o tres cosas en esta encuesta. La primera, el primer hallazgo, es un tema que tiene que ver con la nota del presidente. Nosotros pusimos esta encuesta a la par de ocho encuestas, que es la segunda lámina después de la evaluación del presidente, que creo que es 8.52 o 8.58. Entonces, cuando tú ves todas las evaluaciones del presidente, ahí descubrís una cosa importante, desde el punto de vista estadístico, que es, hay una tendencia, hay una tendencia clara. En muchas evaluaciones o datos, no hay tendencias, a veces, sube, baja, pero cuando tú ves la evaluación del presidente, en ocho estudios, estamos hablando de más de 10.000 entrevistados, y ves que sí. ¿Y en cuánto tiempo? Tres años. Entonces, tú decís, no, esto es una tendencia y no va a cambiar. Ojo, ¿verdad? Sí, porque estar en el poder normalmente desgasta. Exactamente. Y normalmente la tendencia es que arrancas alto y empiezas a bajar. En el caso del actual presidente, arranca alto y se mantiene. Y cuando se mantiene en ocho encuestas, estadísticamente significa que en los próximos dos o tres años se va a mantener igual. No va a cambiar. Sí, se mantuvo igual durante tres, los otros dos la tendencia se mantiene. Exacto. Las fracciones no hay que ponerle mucho cuidado ni análisis. Ocho treinta, ocho cuarenta, ocho cincuenta, ocho ochenta. El problema es si subís a nueve o si bajás a siete. Ahí sí hay un cambio de tendencia. Podría ser un cambio de tendencia a la alza o un cambio de tendencia a la baja. Pero en este caso, la tendencia es estable y creemos que estadísticamente eso no va a cambiar en los próximos dos o tres años, pase lo que pase. Eso es un tema bastante importante, creo yo. Y es un hallazgo del estudio y hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, es algo que no había pasado antes en gobiernos anteriores. Y en pocos gobiernos a nivel mundial. Además, además, además. Entonces, ¿cuáles son las causas? Es otro tema de discusión. Hay otros hallazgos menores en el estudio. Por ejemplo, el descontento con las alcaldías es claro. Ya ha salido en dos encuestas en donde hay una mala evaluación de los gobiernos municipales. Eso puede estar asociado a la falta de recursos, al tema del FODES, a incapacidad técnica y política de ciertos alcaldes. O sea, la pregunta es cerrada, Oscar. ¿Está contento o no está contento con el trabajo de su alcaldía? Correcto. Es bien cerrada. Es bien cerrada y es bien claro el resultado. Casi el 70% te está diciendo que no estoy satisfecho con los... Con el desempeño. Con el desempeño. Pero, curiosamente, también te dicen, esto no necesariamente va a implicar un cambio de partido, sino un cambio de candidato. El mensaje que le da la gente a Nuevas Ideas es, quítame este candidato y poneme otro. No voy a cambiar de partido. Eso también es importante. ¿Y eso de a dónde sale? De otra de las preguntas que hicimos. Digamos, a raíz de esa evaluación, ¿usted qué prefiere? Que se cambie de partido, que se cambie de candidato. Hay varias opciones. Y la gente lo que te dice es que siga el mismo partido, pero que cambien el candidato. El problema es de persona, no es de instituto político. Exactamente. Porque los gobiernos municipales son muy orientados al liderazgo, más que al partido, al líder comunitario. La gente vota por la persona. Exactamente. Y los líderes comunitarios que escogieron no reunieron los requisitos que la gente esperaba, creo yo. Oscar, pero hoy los consejos municipales, no me acuerdo desde hace cuántas elecciones, son plurales. La gente, a pesar de que son plurales, entiende de que la máxima figura, como tiene también el mayor número de elementos dentro del consejo municipal, es quien lleve el rumbo del trabajo de esa alcaldía. Yo creo que el tema del pluralismo en los consejos es un valor democrático no muy comprendido por la gente, valioso en el sentido que muchas cosas que nos enteramos de lo que sucede en las alcaldías es porque hay consejos plurales, porque hay gente disidente. Si no, no nos enteráramos de nada. Pero la gente eso no lo valora en función de la evaluación de la gestión municipal, no es parte del paquete. O sea, el salvadoreño sigue evaluando en base a me ha resuelto o no me ha resuelto mis problemas. Exactamente. O llena o no llena mis necesidades. Correcto. Esto que tanto tiene que ver ahora en el pensamiento y a raíz de esta y otras encuestas, el tema ideológico. Ya no es un factor. Eso es un buen tema, Tony. Lo primero que tenemos que decir es que el concepto de ideología ha ido evolucionando y cambiando. Segundo, vamos viendo cómo se va derechizando la comunidad electoral, digamos, el ciudadano. La agujita que venía de la izquierda en los gobiernos del FMLN se fue al centro, 2018-2019, y ahora se mueve un poquito más a la derecha. Pero yo creo que están pasando cosas muy sofisticadas, muy complejos de explicar sobre el cambio de mentalidad de los ciudadanos. He intentado escribir varios artículos. No sé si la gente los logra procesar en su conjunto. Hoy publiqué uno que se llama Disciplinamiento Social. Es decir, cómo disciplinas a una sociedad. Eso es un tema bien complejo. Cómo cambias la mentalidad de una sociedad. Y en otro artículo anterior expliqué por qué no se aceptan devoluciones. Así se llama el artículo. Es una explicación un poco más a fondo del inconsciente colectivo salvadoreño. Lo que se está dando es un proceso de cambio, de cosmovisión, de ideología. Y a ver cómo lo digo para que no suene... ¿Tiene que ver con la posverdad también de la que hablaste lo vas a pasar? Sí, igual. Por ejemplo, dos de los personajes políticos mejor evaluados o bien evaluados son dos políticos que no necesariamente están en los cánones éticos que uno ve en las noticias. Guillermo Gallego y Osiris Luna. Ahí salen. Son los dos mejores evaluados después del presidente. Entonces, a ti empezás a sospechar cómo está evaluando la gente. El tema de los medios que fue polémico también, o sea, va cambiando la mentalidad, el mindset de la gente va cambiando y ha ido generando una conexión con el presidente. Y yo quiero aclarar que en estas lecturas que hacemos es la figura del presidente la que condiciona todo. Una cosa que sucede en esta encuesta y en otras que hemos hecho, tú antes cuando evaluabas a los ministros te aparecían bien evaluados, regulares y males evaluados. Ahorita no, todos salen iguales. Todos. Hay una irradiación del presidente a su equipo de gobierno. Entonces, digamos, se está dando ese fenómeno de inconsciente colectivo. Pero eso es como, a ver, la figura del presidente me resuelve, veo que trabaja por resolverme mis problemas y a través de sus ejecutores en el gabinete de gobierno lo está haciendo. Claro. Por ahí va, como la gente lo lee. Exacto. Y otra cosa que es importante, que lo hemos dicho, es que los ministros han cambiado. Si tú te acuerdas, los ministros de gobiernos anteriores eran ministros de gabinete. Tú no veías al ministro de defensa patrullando, ni al ministro de obras públicas todas las semanas en las obras, ni a la ministra de turismo todos los días en Sur City viendo ahí cómo va lo del mundial. O sea, hay un nuevo estilo, un nuevo mandato. Menos escritorio y más territorio. Exactamente. Que la gente lo reconoce y que tiene que ver con no solo un nuevo modelo, una nueva forma de gobernar. También cuando hablan los ministros siempre se refieren a Bukele, dos o tres o cuatro veces, es que el presidente Bukele, siguiendo los lineamientos del presidente Bukele, como dice el presidente Bukele. Entonces, todo eso va generando una atmósfera, ¿verdad? Hay un cambio, lo he escrito en un artículo que publiqué en el Faro, no muy bien recibido por la comunidad oficialista, que se llama la ideología de nuevas ideas, pero sí se está transformando esto casi en un fenómeno de culto, ¿verdad? En torno a la figura del presidente. No es político, ¿verdad? Es mucho más sofisticado. Me llama la atención que la gente no toma como una barrera para emitir su opinión sobre que el presidente vaya a competir nuevamente en una elección. O sea, los temas constitucionales o de leyes o todo lo que se puede discutir, no importa. No importa. Por eso mismo creo yo que el valor misional del presidente en la cosmovisión de la gente está cambiando y le está perdonando y permitiendo cualquier cosa, ¿verdad? Eso es parte de ese cambio. Y es un fenómeno... Y yo me quiero referir a la pregunta 7, mira, Tony, hablando de este tema, a cuatro años de gobierno, ¿qué rumbo lleva el país? Muy bien. Y es 80% positivo. 80% positivo. Nada... Y lo negativo solo es un 4.9%. 4.9%, sí, bajísimo. Muy bajo. Muy bajo. Porque un 15.1% dice, no me queda claro, o sea, no dice sí, ni no, ¿verdad? Sino que tiene sus dudas, va. Está viendo situaciones y tiene sus dudas. Pero 8 de cada 10 están muy claros en el rumbo del país. ¿Y a 4 años de gobierno? Y a 4 años. Y las cosas, digamos, negativas son minimizadas o son cuestionadas, ¿verdad? Por el mismo fenómeno de culto. Es decir, yo creo que esas cosas suelen suceder, han sucedido históricamente con muchos personajes políticos, donde ya cuando las masas, cuando la... Hay otro factor también que tiene que ver con la calidad educativa y la formación ciudadana, ¿verdad? Eso es otro aspecto. Nosotros siempre hacemos cruces variables. Y yo sé que cae muy mal lo que voy a decir, pero gente más educada es la que está más distanciada en las evaluaciones. Porque lo hacemos en el cruce variable. No es invento nuestro ni es mala voluntad nuestra. Cuando yo miro en esa pregunta que tú me comentaste, 80%. ¿Qué rumbo lleva el país? Ese 4% son universitarios. Entonces, el 4% que dice que el rumbo va equivocado. Entonces, hay una correlación estadística fuertísima entre menor escolaridad y mayor evaluación. ¿Verdad? O sea, de acriticidad política. En muchas encuestas hemos medido que la gente ni lee ni conoce la constitución. Entonces, eso es un fenómeno que venimos heredando, que cada vez tiene más peso y es más problemático y más preocupante. Yo no me acuerdo del esfuerzo de Florentín Meléndez, ¿te acordás? Que andaba en todos los municipios los fines de semana educando sobre la constitución, cuando él era miembro de la sala de lo constitucional. En política, pues, no hay coincidencias. ¿Tú crees que el tema de que la gente está insatisfecha con su alcalde, le siguen dando el voto de confianza al partido Nuevas Ideas, pero le dice, cámbienme a la persona? Correcto. ¿Tiene que ver con el movimiento, con la propuesta del presidente de reducir los municipios? No, creo que por ahí hay otra intención. El tema de reducción creo que tiene que ver más con control político específicamente, ¿verdad? No tanto con... ni con eficiencia, ni con ahorro, ni con responder a la ciudadanía. La gente es pragmática en la evaluación. O sea, ¿me resuelve, no me resuelve? Creo que toda la confianza está centrada en el presidente y no en su equipo de gobierno y mucho menos en los alcaldes. De hecho, si tú analizabas la campaña para alcaldes, la anterior, ¿cuál era el modelo? Era un fulano que nadie lo conocía a la par del presidente Bukele. Una valla, ¿verdad? Y así fueron entrando muchos alcaldes que vos decías... ¿Quién es? Es un tema de osmosis pura, ¿verdad? O sea, me acerco al presidente Bukele y gano. Y así funcionó. Sí, si el presidente Bukele le da la venia a esta persona, es porque sí va a resolver. Sí. Entonces... Ahora no todos resolvieron, es lo que dice esta encuesta. Exactamente. Ajá. Pues la foto era bonita, pero ahora resulta que no funcionó tan bien. Entonces, curiosamente, por el mismo fenómeno que les describí anteriormente, le vuelven a decir al presidente, ¡ay, cámbienme el candidato, ¿verdad? Que nuevas ideas ponga otro. No pasa eso, en la gráfica 35, dice según su criterio, ¿qué le conviene más al país en las elecciones a la Asamblea Legislativa 2024? Entonces, está casi, casi, bueno, 50% dice que haya más diputados que apoyen al gobierno, pero 43% dice que haya equilibrio en la Asamblea Legislativa. Sí, es una pregunta rara, es uno de los resultados extraños que yo... Cuando uno hace boletas de encuestas, luego uno se pregunta cuando ve el resultado qué habrán entendido por equilibrio, porque hay muchas cosas que contradicen eso, ¿verdad? Entonces, creo que a veces hay, cuando uno diseña preguntas y cuando ves resultados, podés cuestionar que la pregunta no... Tal vez la palabra equilibrio te está haciendo ruido... Exacto. ...para saber realmente qué pensaba la gente. Sí. ¿La vas a hacer distinta en la próxima encuesta? Probablemente, porque siempre, fíjate que el votante histórico salvadoreño nunca le dio un cheque en blanco al gobierno de turno. En los mejores momentos de ARENA o del FMLN, la gente repartió bastante bien, ¿verdad? En su momento. Es decir, nunca le dio una aplanadora. Después de Duarte, digamos, y después de los acuerdos de paz, la gente eligió ARENA, pero le puso un montón de diputados del FMLN. Y cuando eligió al FMLN, le puso un montón de diputados de ARENA. O sea, la población estaba dividida. Equilibraba, sí. En cambio, ahora no se dio ese fenómeno, como sabemos. Pero es una pregunta... Me imagino que te hace ruido por la siguiente. Exactamente. ¿Verdad? Porque dice, si las elecciones para la Asamblea Legislativa fueran el día de hoy, ¿por qué partido votaría? Y ahí el 70% dicen nuevas ideas. Entonces, ahí es donde se contradice. Nos está pidiendo pausa la producción. Ya vino el desayuno de San Martín. Muy interesantes los resultados. La verdad que más que los datos, estamos analizando por qué esos datos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Hacemos una pausa. Hay mucha participación también de la audiencia, Oscar. Vamos a leer lo que dice la audiencia. Te hacemos entrega. Te hacemos entrega de una bolsa de café. Sabemos que sos cafetero. Sí, señor. Y no sabía que el Cherito... ¿El Cherito? ¿El Cherito es ahora? Cherito. ¿Chero de Diana Verónica y Tony? Sí. Vi el carrito una vez cuando lo estaban restaurando. Ahora ya anda. Es icónico esto. Sí. Ahora el Cherito Café ya anda en los eventos. Qué bueno. Sí. Y el Cherito Café es el patrocinador oficial del café en Diana Verónica y Tony. Es el café que se toma acá en cabina. Puede ser San Pacho Black Honey de la finca La Veraneras. O puede ser un paca semilavado de la finca La Palma. Puedes contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como arroba cheritocafé.esb. Gracias Cherito Café y gracias también a nuestros amigos de San Martín. Junio es para celebrar a papá por sus enseñanzas, ejemplo, dedicación e ilusión. Y San Martín se ha preparado con variedad de productos y deliciosas combinaciones de productos como las galletas de mantequilla decoradas a mano con lindos diseños, espumillas, alfajores, cupcakes, entre otras opciones. Lo puede encontrar en las tiendas o al servicio domicilio, 2215-1515. La forma más segura de viajar es Línea Rosa 6200-4491. Nos traen, nos ayudan a traer los desayunos hasta la cabina. Ya tienen una aplicación que se llama Línea Rosa App. Seguridad de comodidad 24-7. Así es, eso es Línea Rosa más que recomendada. Hacemos una pausa para desayunar y regresamos conversando con Oscar Picardo. Gracias por ver el video. 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 Pregunta alguien. Gracias por ver el video. y el video. no ven muchas certezas jurídicas en el país. O sea, cuando tú vas a invertir a un país y quieres hacer una inversión grande, lo primero que ves es Estado de Derecho, Imperio de la Ley, entonces probablemente Centroamérica como tal es una caja de gatos. Sin embargo, hay mayores inversiones en el resto de países de Centroamérica que en nosotros. Lo cual no es nuevo, ¿verdad? Incluyendo a Nicaragua, que políticamente y hablando de certezas jurídicas es lo menos. Eso por un lado y el otro aspecto que ven los inversores es escolaridad, ¿verdad? Cómo está preparada la gente. Entonces, si tú querés invertir en una maquila muy procedimental, no necesitas mayor escolaridad, es fácil. Pero si querés atraer una empresa como Tesla o una más sofisticada, necesitas ingenieros, bilingües. Entonces, el país no... No ha hecho ese cambio. No ha hecho ese cambio. Dice aquí Tosk. Así se identifica. Buenos días, saludos a todos. Pregunta para el doctor Picardo. Según las encuestas y el apoyo que tiene el actual presidente, ¿Habrá reelección o considera él que puede haber una sorpresa en las próximas elecciones? No. Todo indica que habrá reelección. Bueno, por la propia manifestación del presidente. Y las mediciones que hemos hecho avalan la reelección al margen de todos los cuestionamientos, debates que han habido sobre el tema de inconstitucionalidad. Pero 75% de la gente, o 72%, no tengo el dato exacto, más del 70%. 70.3%. 70.3% avalan la reelección. Ah, no, no. Era, perdón. 70.3% es si las elecciones para la presidencia de la república fueran hoy, ¿a qué partido votaría? 70.3%. Pero hay una específica de reelección que anda arriba del 70%. O sea, 7 de cada 10 están de acuerdo con la reelección, a pesar de que muchos de ellos reconocen que es inconstitucional, pero... Que la ley es clara en no permitirla. Sí, exacto. Pero, que dado los resultados... Tienen que siga al presidente. Ajá. ¿Cómo le está yendo a la oposición política o a los partidos tradicionales? Pues bastante mal, digamos, anda... ARENA anda por cifras de 4% y el FMLN por cifras de 2%, cada vez bajando más, los partidos más pequeños, vamos, nuestro tiempo, con estas reformas de reducción de diputados, es casi seguro que van a desaparecer del mapa político, incluyo Gana, nuestro tiempo, vamos, PDC, PCN, nuestro pronóstico con esta encuesta era que no menos de 55 diputados de 60 con la reforma. Eso significaría que quedaría muy poquito para la oposición y la invisibilidad total. Pero, pero, a ver, ya en el terreno, Oscar, yo sé que esta encuesta ha sido hecha en el terreno, pero ya en el terreno no hay sectores en donde siguen siendo de esos partidos tradicionales, que aunque pequeños, pero la gente cree en esos partidos y está íntimamente ligada y va a seguir votando por ellos. Siempre, cuando uno lee estas gráficas, digamos, para tener una idea, recordemos que 1% son 60.000 personas. Entonces, cuando yo te digo, Arena tiene 4%, son 240.000 personas. FMLN tiene 2%, 120.000 personas, que es una cifra no despreciable, pero muy baja para contiendas políticas. Es decir, el FMLN tiene sus núcleos territoriales en el norte de Morzán, en Chalate, donde históricamente nació el movimiento. Arena también tiene todavía pequeños núcleos. El problema tanto para Arena como para el Frente es que no han logrado resolver los problemas de su crisis. Arena todavía sigue con su himno de que El Salvador será la tumba. El FMLN sigue todavía defendiendo a Daniel Ortega y a Maduro. Esas son las cosas que generaron el distanciamiento, además de los casos de corrupción. Entonces, yo creo, y lo he dicho y lo he escrito, que tanto Arena como FMLN tienen que, digamos, resolver su pasado, pedir disculpas, distanciarse, hacer una renovación verdadera, digamos, creo que son las cosas que... Y aunque han salido nuevos rostros, ¿no es suficiente para la población? No es suficiente porque todavía... Quizás más Arena que el FMLN, ¿verdad? Sí, no han marcado posición sobre sus puntos críticos históricos, que es lo que la gente espera. Si tú te sentas con un dirigente del FMLN hoy, probablemente te diga, Mauricio Funes es un perseguido político, Salvador Sánchez es un perseguido político, en Nicaragua hay democracia y en Cuba también. Eso te lo van a decir. Esas son las cosas que la gente no termina de entender cómo no han resuelto esos problemas. Aunque sois simpatizantes del Frente. Exactamente. Exactamente. ¿Les da pena? Yo creo que hay mucha gente de izquierda que tienen su corazoncito bien puesto en la izquierda, pero hay muchas cosas que les avergüenza de la izquierda, ¿verdad? Y que no se ha resuelto. O sea, el corazoncito de la izquierda, pero el cerebro... Se distancia del corazón, exactamente. A pesar de que la política es muy emocional, muy límbica y reptiliana, como diría. Mira, alcanzaron a preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no con la reducción de diputados y de municipios. Y la gente está de acuerdo. Con los diputados y con los municipios no. Ah, no, mira, a ver. Sí. En desacuerdo casi 40%. Sí. Eso es interesante porque los diputados a veces dicen, es que el pueblo nos dice... No, el pueblo... Cuatro de cada diez te está diciendo que no está de acuerdo con la reducción de municipios. Con la reducción de diputados, sí. Sí. Es más... Eso fue contundente. Sí. 66.4% está de acuerdo... Ahí está claro. ...en que hay menos diputados. Exacto. Pero con los municipios no tanto. Sí, está... Sí, porque causa incertidumbre, ¿verdad? Sí, yo creo que sí hay... Como el problema a veces es que estas cosas son muy rápidas, ¿verdad? No hay una preparación, un diálogo, una consulta y probablemente lo aprueben así, ¿verdad? Pero si el argumento es el pueblo opina y el pueblo te está diciendo que no. Que no. Que no. Oscar, se nos acabó el tiempo, pero siempre es interesante tocar base contigo. Claro que sí. Discutir estos temas, tomar café juntos, ¿verdad? Al aire y hacer partícipe de esta charla a la audiencia. La próxima encuesta venimos aquí primero, para que no... No, pero no, no, no. No, no, es que no nos gusta. No es reclamo, no. No, no, pero sí. No, es que... Hay que cambiar, es bueno cambiar. No, lo que pasa es que nos gusta que hayan salido otros elementos. Sí, sí. Entonces ya cuando venís aquí han salido todos esos otros elementos. La próxima encuesta... Que hacen más rica la plática. La próxima encuesta creo que va a ser la más sofisticada e importante. ¿Por qué, Oscar? Porque preguntamos cosas que en un... En humor social preguntamos cosas raras. Ajá. Pero en esta próxima encuesta vamos a preguntar cosas mucho más difíciles. Mucho más raras. La primera pregunta empieza así. Diana, ¿tenemos un precio en los seres humanos, sí o no? Y la siguiente segunda... La siguiente pregunta... ¿Pregunta? Va en identificar dónde está el límite del precio. ¿Pero tenemos un precio, sí o no? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Hasta dónde? Ajá. Y en la segunda pregunta va, ¿hasta dónde? Exactamente. Entonces vamos a profundizar mucho en... Es casi un test psicológico más que una encuesta. Eso te iba a decir. Eso... Ajá, ajá, más que... Bueno, siempre estamos ahí muy pendientes de todo lo que están haciendo. El humor social, como decías, y también este otro tipo de encuestas de valoraciones que hace la población respecto a cómo funcionan los... Cómo están ejecutando los funcionarios. Gracias, Oscar, y gracias también a todo el equipo ahí del ICTI. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Siga a Diana, Verónica y Toni la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.